Hola, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al curso de Atención Integral al Adulto Mayor. Un espacio cuyo objetivo fundamental gira en torno a la adquisición de herramientas, conceptos y habilidades para el abordaje integral de los pacientes adultos mayores en la consulta médica de atención primaria. Recordemos que nuestro país ha entrado en una fase de transición demográfica en la cual los grupos de edad más jóvenes se encuentran en una proporción equivalente y con un crecimiento mucho menor que el grupo de adultos mayores de 60 años. Hoy en día hay más de 4 millones y medio de adultos mayores de 60 años que se presentan con bastante frecuencia en nuestros consultorios, en nuestros centros médicos, en nuestras instituciones hospitalarias y frente a los cuales quizás nuestra formación profesional no nos ha proporcionado los elementos suficientes para la comprensión del fenómeno del envejecimiento y para la atención efectiva de los problemas derivados de la vejez. Recordemos que aunque la vejez no es en sí una enfermedad, sí existen condiciones prevalentes en esta etapa del ciclo vital que requieren por su naturaleza de enfermedades crónicas, atención efectiva, oportuna y de buena calidad. So pena de impactar los sistemas económicos y sociales del país y generar una crisis mayor de la que vive nuestro sistema de salud. Por eso el programa de medicina de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales ha decidido incluir dentro de las selectivas de complementación profesional este curso cuyo recorrido nos permitirá abordar y conocer de primera mano cuáles son esos elementos epidemiológicos, demográficos, biológicos, psicológicos, sociales que sustentan el fenómeno del envejecimiento a nivel global y cómo abordar a nuestros pacientes ancianos para alcanzar mejores diagnósticos, lograr resultados terapéuticos adecuados y mejorar el pronóstico de enfermedades que por su tendencia a cronificarse generarían, retero, un impacto muy fuerte, no solamente biológico, sino económico, familiar, social y en la salud pública de nuestro país de tal magnitud que podría hacer entrar en crisis, en una crisis aún mayor a nuestro sistema de salud. Desde esa línea los invito a aprovechar cada una de las unidades que están diseñadas para que ustedes revisen determinados conceptos y los pongan en práctica a través de la producción de ensayos, de la elaboración de historias clínicas, el análisis de casos y otras actividades de integración que tendré la fortuna de compartir con ustedes en este semestre. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a este curso de formación complementaria Atención Integral al Adulto Mayor. Éxitos.